Historia sobre Emiratos Árabes. Embárquese en un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio para explorar la rica historia, la vibrante cultura y el asombroso desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos. Descubra cómo esta nación ha emergido como un faro de progreso y diversidad en el corazón del Medio Oriente. La historia de los Emiratos Árabes Unidos se remonta a siglos atrás, cuando las tribus beduinas habitaban la región, aprovechando los recursos naturales y las rutas comerciales que cruzaban el desierto. El comercio de perlas y la vida nómada moldearon las primeras comunidades, sentando las bases de la identidad emiratí. El descubrimiento de petróleo a mediados del siglo XX cambió el curso de la historia de los Emiratos Árabes Unidos. La riqueza petrolera permitió la modernización y la diversificación económica, convirtiendo a los Emiratos en una de las economías más prósperas del mundo. El 2 de diciembre de 1971, seis Emiratos se unieron para formar los Emiratos Árabes Unidos, con Raz al-Kaimau uniéndose más tarde en 1972. Bajo el liderazgo del fallecido Jeque Zahed bin Sultan Al-Nahia, los emiratíes establecieron una unión basada en la cooperación, la prosperidad y la estabilidad. Hoy en día, los Emiratos Árabes Unidos son hogar de una población diversa y dinámica, compuesta por ciudadanos emiratíes y una gran cantidad de residentes expatriados. La sociedad emiratí se caracteriza por su hospitalidad, tolerancia y respeto por la diversidad cultural y religiosa. Es una monarquía federal constitucional que se rige por la ley islámica y sus principios de justicia social. La estabilidad política y la visión de sus líderes han sido fundamentales para el crecimiento y la prosperidad del país. El Islam es la religión oficial de los Emiratos Árabes Unidos, y la mayoría de los emiratíes son musulmanes. Sin embargo, el país acoge a personas de todas las religiones y culturas, promoviendo la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Están comprometidos con el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. A través de proyectos innovadores y la adopción de tecnologías limpias, el país está liderando el camino hacia un futuro más verde y sostenible. Si te ha gustado este video, y quieres seguir explorando nuestro fascinante mundo, no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje de cultura general.